Mientras Peter y Lois veían un programa especial de Kiss se enteran que su banda favorita haría una serie de conciertos cerca de la ciudad entonces ellos deciden dejar todo y seguir a la banda No puedo creer que mis tontos padres se pasen 5 días siguiendo un estúpido grupo, que vergonzoso No tan vergonzoso como lo que traes en la cabeza Por su parte Stui también realiza su propio periplo cuando decide dejar a la familia por un mejor futuro al lado de los personajes de su show favorito que se grababa en Londres Cuando Brian se entera de esto va atrás el muchacho y con las justas logra entrar el avión para sacarlo pero no puede sacarlo porque el avión despega con rumbo a Inglaterra Ah no pude dormir nada, mi almohada olía puras babotas pero no importa porque estamos en Inglaterra Ay no Por un error al momento de abordar terminaron en el Medio Oriente y sin dinero por ello con un espectáculo musical improvisado roban un camello pero cuando estaban a mitad del desierto el camello desfallece y como se acercaba la noche Brian sugiere abrir las entrañas del camello para poder aguantar el helado frío nocturno No acabo de vomitar en tu pulmón Sé que es asqueroso pero cuando estás desesperado y acabas de ver el rostro de la muerte no tienes otra opción más que Oh hay un hotel Hotel de paso Ambos van a ese hotel y mientras comían ven una forma de volver a casa o al menos acercarse a ella y todo estaba saliendo más o menos bien hasta que llegan al Vaticano y le dan por accidente una buena putiza al papa En el nombre del padre Ellos bajan rápidamente de su transporte y huyen para no ganarse problemas con nadie pero el papa los alcanza para regañarlos Hicieron que el papa pareciera un tonto Dios los hará pagar por eso Castígalos Él está preparando algo para ustedes Como estoy no quería volver nunca más a casa porque quería tener una vida en la granja feliz Brian decía acompañarlo a Londres Total estaba en un paso Pero para llegar primero debían pasar por Alemania donde suben un tour el cual negaba cierta parte de la historia de ese país Haciendo como si nunca hubiera existido ¿Qué habla? Alemania invadió Polonia en 1939 Nos invitaron a tomarte, confírmelo con Polonia No pueden ignorar esos años Thomas Mann se fue a Estados Unidos debido a los nazis de Alemania No, 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 se fue a abrir un negocio Por su parte Lois y Peter la pasaban en Chile en el tour junto con otros muchos super fanáticos como ellos Incluso logran tener asientos en primera fila Aquí viene la mejor parte Y pasármela bien Como Lois no sabía la letra de la canción más emblemática X Todo el concierto se desmorona y los fanáticos comienzan a juzgarla con la mirada en todos lados Y Peter estaba decepcionado porque ella no era tan fanática de la banda como le había dicho Te diré por qué Tu metida de pata de la noche fue tan perturbadora que tuve que llamar a un profesor de la universidad Para que me dijera una palabra para describirlo Usa metida de pata Gracias profesor Lois le confiesa que hizo todo eso porque quería pasar tiempo con él Pero que nunca había sido tan fanática Peter estaba muy enfadado y van a comer para que se le pase justo Justito en ese mismo restaurante estaba la banda Ahí Lois reconoce que Jim Simmons antes era Jaim Un amigo de la adolescencia Y el vocalista también la reconoce Y le dice a toda la banda que ella es la famosa Lois De quien tanto les había hablado Y a quien conoció antes de formar la banda Cuando se iban Peter le pide disculpas a Lois Y le dice que es la más genial de las geniales esposas Volviendo a Londres Stu y Brian llegan a la BBC Para que por fin el pequeño pueda vivir en la granja feliz Pero se da cuenta que nada en ese programa era real Ni la granja ni los personajes Algo que termina siendo una cachetada de realidad para el bebé Quien decide volver a casa Y una vez en casa junto con sus hermanos Ven a Peter y Lois ser entrevistados en el programa del Rincón de Kiss Y con los Griffin y ellos tienen algo muy emocionante Si a mi esposa se le echó un kiss No puede ser Lo juro por Dios Uh Peter y como te hace sentir eso Siento que yo también lo hice con Kiss Donnie Y sabes que me gustó En el siguiente capítulo Lois recibe una llamada de su hermana Que está a punto de dar luz Y su pareja la acaba de dejar Entonces ella debe ir a ayudarla Alto, alto Detén tus caballos ¿Tienes una hermana? Como la hermana vivía en una mansión Peter pide ir para disfrutar de las comodidades Entonces dejan a los niños con Quackmeyer Y se van para allá Todo iba súper bien Haciendo bromas y toda la nota Hasta que la embarazada comenzó a tener contracciones Porque se le venía el hijo Entonces los tres deben salir de volada para el hospital Después de abastecerse de comida Por fin llegan al hospital Pero el doctor no era el más listo del lugar Porque metió su mano en el basurero Lo que ocasionó que se llene de jeringas Y se desmaye Entonces todo queda en manos de Peter Que debe hacer lo que todo miraría Acerca a su cuñada de a luz A Peter le encanta cargar al bebé Y le propone a Lois tener otro hijo Este ideal le fascina a todos en la familia A todos menos a Stewie Que le preocupa ya no ser el más pequeño de la casa Por ello jura que no permitirá que sus padres copulen Para engendrar un miembro más en la familia El siguiente plan era manchar con lápiz de labio en la camisa de Peter Pero en el proceso Stewie se dejó llevar un poco cuando se vio al espejo Pero su show en el espejo provocó que lo atraparan Entonces tenía que llevar todo a un nuevo nivel Y sacó un robot de Peter que utilizaría para insultar a Lois Pero como Stewie tenía un vocabulario mucho más amplio Que el de su padre debe activar un traductor Traducción Disculpa tú con las deficiencias estéticas Oye, fea Stewie logra dormir a Peter Pero justo cuando estaba por comenzar la ola de insultos Llegan sus hermanos a arruinar toda la estrategia Hola, Peter No vi nada Nada Como nada resultaba, Stewie recurre a una máquina encogedora Para introducirse dentro de Peter Y eliminar uno a uno cada esperma que tenga Aviso, nivel de oxígeno del huésped subiendo Ritmo cardíaco incrementando Ay Dios O están haciéndolo O están viendo a Batman Stewie ganó un poco de tiempo impulsando una urgencia intestinal en Peter Hasta que por fin llegó al escroto donde comienza a eliminar a todos sus potenciales hermanos Todo iba marchando bien hasta que encontró a un rival a su altura Entonces se desata una mega batalla La cual concluye cuando ambos descubren que odian a Lois Todo esto hace pensar a Stewie que no sería tan mala idea tener un hermanito Entonces acuerdan en ayudarse para que se concrete el acto Y este compañero nazca muy pronto Pero todo el ritual de apareamiento que tuvo la pareja Los hizo pensar en lo difícil que sería la vida con un nuevo bebé Y cancelan el proyecto de embarazarse Entonces Peter va al baño a jalarse el ganso Se acercaba el aniversario de Lois y Peter Y mientras ella planeaba pasar todo el día juntos Peter recibe una invitación de sus panas para pasar todo el día jugando golf Peter acepta ir pero Brian le recuerda de la celebración con su esposa Entonces Peter dice Cuando llegue el día Peter planea que Lois pase el día buscando pizzas Para descubrir su sorpresa de aniversario Que no existía Mientras él le pasaba de chill con los panas O bueno eso crea él Porque Cleveland canceló para pasar tiempo con su esposa y suegra Y si no fuera poco comenzó a llover Lo que provocó que Brian y Coak Bayer se retiraran también Pero nada de esto detendría a Peter de seguir jugando golf Nada al menos que fuera un rayo que lo golpeara de muerte ¿Otra vez tú? Sin embargo la muerte no había venido por su alma Porque según ella Peter perdería la vida dos años después de que Lois lo abandonara Por lo que si había venido la muerte era para darle una revelación Justamente sobre su matrimonio Y recordarle algunos de los momentos que marcaron el inicio de su relación Como cuando tuvieron relaciones y causaron un accidente mortal en la carretera O como cuando Peter conoció a su suegro Ah creo que ya sé de dónde viene toda esa belleza Lo felicito porque es obvio que su semen hizo un buen trabajo en esa chica Bribón Y si bien todo parecía marchar bien durante ese encuentro El suegro lo noqueó para entregárselo a sus secuaces Y esto lo lanzara en el océano Luego de eso Peter es rescatado por un barco mercante donde conocería a Quack Myers Y a pesar de todo esto él seguía interesado en Lois Tanto que cuando tocaron tierra hizo un viaje largo para volver a verla Un viaje que lo llevaría a conocer a Cleveland ¡Demonios! ¿Ves lo que yo veo? Me temo que sí amigo ¡Nos persiguen unos fantasmas! Cuando por fin llega se encuentra con su suegro A quien le pide la mano de su hija de matrimonio Y este en lugar de dársela le ofrece un millón de dólares Para que se olvide de ella Algo que Peter rechaza porque lo único que quería es estar con la chica que amaba Entonces Peter se da cuenta de lo mal que trataba Lois Porque en ese entonces había rechazado un dineral para estar con ella Y ahora prefería al golf a su compañía La muerte le dice ¡Eureka! Esa es tu revelación Y antes de devolverlo a su cuerpo Peter le pide un pequeño favor Por su parte Lois pasó toda la mañana buscando pistas de arriba a abajo Con la ayuda de sus hijos Jala más despacio Recordaré jugar esto cuando nadie me vea Todo iba bien para ella hasta que se cruza con Cleveland y su esposa Que le confiesa que Peter estaba chill jugando golf Lois se recontra mega archi mega en puta Y va a sacarle su reputísimo madre a Peter A quien lo encuentra rápidamente La familia va a un día de campo organizado por la empresa de juguetes Donde Peter gana unas vacaciones pagadas Gracias a su gran resistencia para los dardos tranquilizantes Mientras Brian va a terapia porque comienza a tener un problema existencial Que lo hacía sentirse vacío Por ello comenzaría a realizar trabajos que ayuden a otras personas Como contarles películas a los ciegos O ayudar a ancianitas en los asilos Pero en donde realmente Brian pudo explotar sus habilidades caninas Es cuando Joey nota su gran olfato Y lo contrata para poder detectar si alguien pasaba productos alucinógenos en el aeropuerto Sin embargo no es lo único que detecta Además de detectar la aventura de Quagmire Brian olfatea algo sospechoso en la maleta de un pasajero Algo que lo obliga a comenzar una persecución por el aeropuerto Brian es un héroe de los medios y de su familia A quien es sorprende con sus habilidades olfativas Las cuales durante su trabajo lo llevan a hacer una intervención a un lugar muy peculiar Brian esto es una clase de catequesis Pero de iglesia las pelotas Porque todo es una fachada para ocultar una fábrica de drogas Trabajada por enanos que son golpeados y atrapados Todo esto generó que Brian sea un símbolo de la lucha contra las drogas Y que pueda dar charlas a los niños para seguir sus sueños Sin embargo Ese perrito es genial Totalmente Ahora nunca voy a usar drogas Pico de leche Entonces su carácter comienza a deformarse para hacer una versión más hostil del mismo Lo que provoca que lo echen de las fuerzas armadas Y que se convierte en un adicto que sale por las noches con extrañas Lo que obliga a la familia a hacer una intervención y cancelar sus vacaciones Brian acepta que tenía un problema y es llevado a rehabilitación Vean este lugar Aquí hasta Dios vería ángeles si fuera adicto La familia se despide de Brian Quien comienza el proceso de desintoxicación y de descubrimiento Para saber por qué inició en las drogas Lo que nunca imaginó es quién sería su compañero de cuarto Estoy de vacaciones Y por si quieres saber también me meto heroína A pesar que Brian le pide que se vaya Peter no lo hace Por contrario comienza a romper todas las reglas Como robarle el bikini a otras pacientes O haciendo truques de polvo blanco por muffin Todo esto lo ve la directora que le dice Aguanta mano ¿Tú quién eres? Mi nombre Pepe T Griffin Sí, sí Peter Griffin Oh rayos Peter convence a Brian de fastidiar a las adolescentes embarazadas Lo que provoca que ambos sean llevados con la directora Y cuando ella se entera que Brian y Peter se conocían previamente Descubre que el detonador de la melancolía de Brian Puede ser justamente esa amistad tóxica que tenía Y el perro dice a tomar por culo todo Peter es mi brother y ambos vuelven a casa Sin embargo Brian se da cuenta que debe hacerse cargo de sus propios problemas Y decide irse por su lado Brian espera Un minuto, espere Brian se va con destino incierto Y el capítulo termina Porque esta historia continuará Inmediatamente Porque en el siguiente capítulo Llega una carta donde Brian cuenta Que está en Los Ángeles Siendo un escritor súper exitoso Y yendo a fiestas elegantes Sin embargo de eso nada Porque solamente las hacía de mesero Y lavaba autos elegantes Pero todo cambiaría Cuando recibe una llamada de Jack Nicholson Para poder producir su guión Y bueno no le va nada bien en eso Sin embargo quien si parecía tener un buen futuro Frente a los reflectores Era Stewie Que logró pasar un casting de bebés Para un programa de televisión Todo esto generó que la familia Sea invitada a Los Ángeles Para poder grabar el show E entonces como ya estaban ahí Quisieron visitar a Brian ¿Podemos cenar juntos? Si no eres tan famoso Como para olvidarte de tu familia Brian le dice Uy tengo una invitación Para un estreno Pero prefiero comer con ustedes La salida queda cerrada Y Peter se traga su celular por accidente Algo que le trae problemas Más adelante Adivina que Anoche me acosté con una chica negra Tengo que colgar Lo siento Que no hay nada de malo en eso Lo sé Pero tu novio parece Uno de esos hombres negros violentos Y no quiero ofenderlo Hermano no pasa nada Justo antes del almuerzo Brian con la ayuda de su primo Encuentra un productor Que le ofrece dirigir su película Entonces todo parecía acomodarse En favor de Brian Y cuando va al almuerzo Puede presumir que dirige un film Súper importante E invita a la familia A verlo trabajar Sin embargo La dichosa película Era un film para mayores de edad Brian dice Jamás dirigiría una película Para adultos Eso no está a mi nivel A menos que vea el guion Por supuesto Brian acepta el trabajo Y comienza a dirigir escenas Súper profundas Y largas Y justo en ese momento Llega a la familia Para verlo en acción Brian ¿Puedo actuar en la película? De hecho una de las chicas Del jacuzzi no vino ¿Cuánto tiempo puedes contener La respiración en el agua? Ah por mucho tiempo Brian les pide que se vayan Que no vean nada Peter piensa que a Brian Se le subieron los humos Y se van Ya en la noche Van al show de bebés Que no sale nada Como estuve planeaba Y esa misma noche Brian recibe una nominación Como mejor director Por películas para adultos Brian no quería Que su familia se entere Porque pensaba Que se avergonzarían de él Pero cuando estaba en el bar Lois y Peter Lo sorprenden ¿Estás bromeando? Te golpearé Por no traerme antes Mira esos melones Lois Son más grandes Que tu cabeza Ambos le dicen Que apoyan su trabajo Si es que eso lo hace feliz Y Brian descubre Que lo que le hace feliz Es la familia Y justo en ese momento Anuncian su nombre Como el ganador A mejor director ¿Quién es un buen trasero nena? ¿Quieres salir en una película? Una película solo de mujeres Oh Peter Suerte amigo Le he rogado que lo haga Durante 17 años Gracias por ver este video Y no me quiero ir sin antes Mandarle un saludo A mi amigo Al mando A Carlos Llamas A Daniel Vidal A El Gamer Carlos 384 A Over El A Kevin Mexicanos A El Crack Lachis A Lost Life Y a Salvador Zambrano Que fueron los primeros En comentar el video anterior Y gracias a todos Los que likean Comentan Y se suscriben Porque ayudan a crecer Esta bonita comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo César André Y nos vemos en el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video